Otra vez se pospuso hasta nuevo aviso el trámite de la cartilla militar. La Junta Municipal de Reclutamiento informó que por las condiciones actuales de la pandemia, la entrega de la cartilla no liberada se va a posponer, se realizará hasta nuevo aviso a fin de evitar tumultos, a fin de evitar congestionamientos. Recuerda usted estas imágenes, se las hemos estado presentando en los últimos días. Se pospone, repito, se pospone hasta nuevo aviso el trámite de la entrega de la precartilla. Por el momento no hay trámite de entrega de la precartilla, de la precartilla no liberada. Gobernación del municipio determinó que los jóvenes clase 2002 y remisos deberán estar pendientes de la página www.pueblacapital.gov.mx y de las redes sociales de la dependencia en torno a las indicaciones que se determinen para dar continuidad a este trámite. Suspendido el trámite de la cartilla militar. Creo que es una buena decisión y yo no me canso en decir que este sigue siendo uno de los trámites más absurdos al que es sometida la población masculina joven en este país. Un trámite de esos que no tiene el más absoluto sentido. Pero bueno.